Poco a poco me querías, tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es ya un desierto de silencio sin tu amor Cuanto, cuanto siento ahora el no haberte amado poco Como poco casi nadie has podido amarme tú Tú que ahora has enseñado como no se quiere más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y a estelar y que respiro yo mi vida te regalo Así espero que comprendas que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente vale poco casi nada Cuanto, cuanto siento ahora el no haberte amado poco Como poco casi nada has podido amarme tú Tú que ahora has enseñado como no se quiere más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y a estelar y que respiro yo mi vida te regalo Así espero que comprendas que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente es algo grande Y que el tuyo solamente vale poco casi nada Te regalo yo mi vida te regalo Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y a estelar y que respiro yo mi vida te regalo Y que el tuyo también te regalo Y que el tuyo totalmente. Gracias por ver el video.